¿Cómo están? Muy buenas tardes, vamos con noticias. Mire, las explosiones registradas esta semana allá en Santa María, Zacatepec, Santiago Tenango y en San Juan, Xutetelco, bueno, pues evidentemente marcan, sí, una semana muy complicada. El secretario de Salud, José Antonio Martínez, proporcionó detalles en torno a las personas que resultaron lastimadas. El funcionario estatal reveló que tras el evento explosivo en Zacatepec, permanecen hospitalizadas cuatro personas. Un hombre de 58 años de edad, cuyo estado de salud es grave, permanecen internados en el Hospital de Traumatología y Ortopedia del Gobierno de Puebla, mientras que otros tres pacientes, entre ellos dos bebés de 3 y 11 meses de nacidos, pues ahí están, luchando por su vida. Así como otra persona de 31 años de edad, se encuentran estables y son atendidos en el Hospital de Huejo Tzingo. Así que en relación a la tragedia en Tenango, Martínez García informó, vamos a decir, una menor de 13 años de edad, que aún recibe cuidados en el Hospital Pediátrico de Quemados y que iniciaron con el aseo quirúrgico de sus quemaduras. Por otra parte, la Secretaría de Gobernación y su titular, Ana Lucía Gil Mayoral, así como el gobernador Miguel Barbosa, dieron a conocer que en Puebla operan 232 talleres de pirotecnia de manera ilegal. Por eso, desde este miércoles, pues ya comenzaron reuniones, sí, con 89 presidentes municipales para solicitarles que refuercen operativos contra la pirotecnia, verifiquen permisos y medidas de seguridad para su manejo y almacenaje. De lo contrario, podrían recurrir, evidentemente, bueno, pues una serie de, bueno, pues accidentes, explosiones, como esta de Xutetelco, donde en horas recientes dos personas resultaron con quemaduras por la explosión de una carga de pólvora que era trasladada, sí, artificios, pues, que llevaban en un diablito. Ahora, puntos de venta, solo uno, el mercado de Xutetelco, significa que todos los demás lugares donde se ve la pirotecnia es ilegal. Y ahí, las policías municipales, protección civil de cada municipio debe de actuar. El secretario de Gobernación tiene que estar permanentemente en este periodo de fin de año hablando con alcaldes para poderlos activar a hacer este tipo de acciones. Santiago Tenango está de luto esta tarde. Voy contigo, Genaro Cepeda. ¿Cómo estás? En vivo. ¿Qué tal, Iván? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Pues me encuentro en inmediaciones del campeón, del panteón, del panteón de la comunidad de Santiago Tenango, donde, pues, hace unos minutos fueron sepultadas las siete víctimas de esta lamentable explosión del pasado seis de diciembre. Comentarles que el ambiente es de tristeza. Y vamos a ver minutos de lo que pasó previamente esta mañana, donde prácticamente toda la comunidad, alrededor de 500 personas, se congregaron en la iglesia de Santiago Apóstol para realizar una misa de cuerpo presente y también por el eterno descanso de esta familia nieto. Posteriormente, una caravana de mototaxistas se unió precisamente a acompañar a los deudos y también pobladores quienes, pues, avanzaron por las calles de esta comunidad. Mencionarles que previo al Campo Santo hicieron una parada, hicieron una escala a la zona cero, al lugar donde fue su taller. Ahí permanecieron únicamente los familiares y los amigos más cercanos para despedir a los nietos, a estas personas, de las cuales, pues, dos eran menores de edad. Posteriormente, avanzaron estas 500 personas y llegaron al Panteón de Santiago Tenango. Momentos totalmente de tristeza. Los siete féretros estuvieron, pues, acomodados, pues, para darle sepultura en siete fosas que habilitaron, pues, los panteoneros de este lugar. Mencionarles, amigos del auditorio, que prácticamente toda la comunidad está consternada y está triste. Muchas personas nos comentaban que ellos piden porque Dios los perdone. Así lo dijeron. Y es que, pues, bien sabían que el tema del taller, pues, representaba un riesgo para la comunidad. Sin embargo, durante décadas hicieron caso omiso para retirarlos. Sin embargo, pues, así la comunidad salió esta mañana y tarde para darle sepultura a la familia Nieto. Comentarles que la zona cero continúa acordonada por elementos del Ejército Mexicano y también de la Guardia Nacional. En este jueves, donde prácticamente la comunidad está de luto, poco a poco, pues, ya empiezan a retirarse los pobladores para realizar sus actividades cotidianas. Sin embargo, pues, el resto de la familia se encuentra aún dentro de este panteón, donde, repito, pues, las imágenes de este sepelio, de este funeral masivo, pues, dicen el, o dan a conocer y reflejan el panorama de esta verdadera tragedia, Iván. Sí, sí, sin duda alguna. Treinta años, se supo, este taller, vamos, de pirotecnia, treinta años tuvo de historia y, bueno, pues, al final del día la realidad y el riesgo los alcanza y acaba con una familia entera. En fin, pues, repetimos, Santiago Tenango está de luto. Genaro, gracias por tu reporte en vivo. Seguimos atentos, Iván. Muy buenas tardes. Regreso contigo. Gracias. Hasta pronto. Bueno, le debo informar de otro percance con pirotecnia. Sí, claro. Dejó dos personas con quemaduras de gravedad en el municipio de Xutetelco. Mire la historia. Un hombre y una mujer resultaron con quemaduras de gravedad durante una nueva explosión de pirotecnia, ahora en el municipio de Xutetelco. Autoridades locales acudieron a la calle 20 de noviembre y prestaron auxilio a la pareja que estaba en el suelo y con severas heridas en gran parte de su superficie corporal. Las quemaduras y abrasiones que presentaban obligaron a los paramédicos que llegaron a trasladarlos de extrema urgencia al Hospital General de Teciutlán. Tras ser internados en la clínica, las autoridades de Protección Civil y Seguridad Pública comenzaron a indagar los hechos para esclarecerlos y saber con certeza qué sucedió. De acuerdo a las investigaciones realizadas, sobre esa calle iba la pareja empujando un diablito metálico que llevaba un cargamento de pirotecnia. Por alguna razón aún desconocida, los cohetes se encendieron, ocasionando una fuerte explosión que alcanzó fácilmente a la pareja y causó algunos daños en las viviendas cercanas. El área de la explosión fue acordonada para las debidas investigaciones. Esto se suma a los trágicos incidentes que se presentaron en los últimos días en los municipios de General Felipe Ángeles y Juan Cebonilla, donde un par de polvorines estallaron, dejando ocho personas muertas y al menos dos decenas de víctimas lesionadas, así como cuantiosos daños materiales como los registrados en Santiago Momoxpan, donde un par de menores de edad arrojaron cohetes a una bodega, ocasionando que ésta se incendiara hasta quedar totalmente calcinada. Ejecatlmello Sánchez, Noticieros Televisa. Ahí le va, llamas de más de 15 metros de altura, sí, claro, alertaron a vecinos de Avenida Reforma 334, allá en Chipilo, ahí tiene imágenes. Fue alrededor de las 5 de la mañana cuando las corporaciones de emergencia recibieron el reporte de un incendio en proceso dentro de una bodega que almacenaba, pues, madera, sí, madera. Bomberos del estado se trasladaron de inmediato al lugar y encontraron que, pues, el fuego estaba, sí, desde luego, fuera de control, que consumía todo su paso de inmediato y con ayuda de los vecinos se comenzó con los trabajos para sofocar esta conflagración. Fueron necesarias más de 6 pipas para matizar, para controlar, pues, las llamas que amenazaban con extenderse hacia otros muebles. Así que con chorros de agua a presión, los bomberos lograron controlar el fuego. Posteriormente se hizo la remoción de escombros para mitigar cualquier riesgo. Por segundo día consecutivo, fue localizado el cadáver de una persona en situación de calle en las calles de fútbol de la colonia Candelaria, canchas de fútbol, ahí en la colonia Candelaria, en San Pablo, Xochiméhuacán. El cuerpo estaba cubierto con una cobija, por lo que, pues, sí, existe la posibilidad de que el hombre decidiera pasar la noche en este lugar. Sin embargo, pues, mire, hay que tener mucho cuidado. Las bajas temperaturas pudieron ser la causa de que perdiera la vida. No se reportan indicios de violencia, solo estaba ahí, literalmente en el suelo. Y esta es la mejor muestra de la impunidad de la que gozan muchos irresponsables que acostumbran a los arrancones en esta ciudad. Una familia de Xonacatlán, Puebla, exige justicia tras la muerte de dos de sus integrantes a manos de un conductor irresponsable que el pasado 28 de noviembre iba jugando a arrancones a bordo de un deportivo color rojo en la carretera estatal que conduce a la Sierra Norte y que, tras manejar con exceso de velocidad, se impactó contra otro vehículo compacto donde viajaban seis personas, entre ellos dos niños. Tras el fuerte choque, el probable responsable de nombre Ulises e integrante del grupo Junior Stunning de Tlatlauquitepec, Puebla, se fugó con la ayuda de sus amigos, pese a que ocasionó la muerte de dos personas. Dos más siguen hospitalizadas y un par de niños de siete y nueve años de edad también resultaron policontundidos. Afortunadamente, ya están fuera de peligro. Pues la principal es que se haga justicia, que se encuentre el responsable, que las autoridades se hagan cargo. Yo creo que ya han fallado bastante en todo el proceso y sí nos gustaría que no dejaran el caso, o sea, por nuestra parte no lo vamos a dejar. Sabemos que ya nadie nos va a regresar a nuestros familiares, pero sí queremos que esto no se repita. De acuerdo a la familia afectada, los elementos de la Policía Municipal de Cuyoaco, así como de la Guardia Nacional, que en su momento tomaron conocimiento del fatal accidente, permitieron que el conductor responsable huyera y no realizaron ningún peritaje, pese a que una de las personas falleció en el sitio. Que los gastos, tanto de mi prima como de mi tío, han sido fuertes y pues nuestra situación económica la verdad es que no es la mejor y sí necesitamos bastante ayuda en cuanto a eso. Y es que la familia ya no tiene recursos económicos para seguir cubriendo los gastos médicos de los afectados, pues una mujer continúa siendo atendida en el Hospital de Traumatología y Ortopedia de la Secretaría de Salud, y otra persona sigue hospitalizada en Cuyoaco. Ante esta situación, piden el apoyo de la población para superar esta tragedia familiar. Así que si usted desea ayudarlos, puede depositar su donativo al número de tarjeta 4213-1660-0050-6711 del Banco HSBC a nombre de Jessica Flores Delibrado. Leonardo Torija Cervantes, Noticieros Televisa. Cuatro personas lesionadas es el saldo de este aparatoso accidente que se registró en el Boulevard 5 de Mayo y la 25 Oriente. De acuerdo con los testimonios, el taxista se habría pasado el alto por lo que impactó a dos unidades más, entre ellas una camioneta negra en la que viajaba una mujer que salió malherida. Policías estatales acudieron al llamado para abanderar el percance, mientras elementos de protección civil apoyaron en las labores de rescate de las personas que quedaron entre los fierros retorcidos de las unidades implicadas. Asimismo, realizaron mitigación de riesgo, pues en concreto hidráulico hubo derramamiento de líquidos, combustible, en fin, tuvo que pasar más de 40 minutos para que la asistencia médica llegara. Por tal motivo, se mantuvo cerrada la vialidad para los vehículos. Solo las unidades de la red urbana de transporte articulado tenían el paso. Y que este material que le vamos a transmitir justo ahora, le sirva a usted y a todos los que como usted, bueno, pues ven este espacio informativo. La idea es que no caigan en los engaños de estos mequetrefes. Mírelo bien y esté atento a la escena que está a punto de protagonizar este vival. Se trata de un sujeto que sin escrúpulo alguno busca obtener ingresos de la forma más baja, a través del chantaje. Sucedió afuera de un fraccionamiento en camino real a Cholula. En las imágenes que fueron captadas por una cámara de seguridad, se logra ver cómo el individuo se encuentra acechando a su víctima, una mujer que está a punto de echarse de reversa. Cuando el vehículo se pone en movimiento, éste avanza hasta llegar a la cajuela y se recarga fingiendo ser embestido por el automóvil. Su mala actuación no queda ahí, se recuesta en el piso y después se levanta, se toma el brazo y aparenta estar lesionado como si necesitaran potación. Es la nueva forma de operar en Puebla, que diferentes automovilistas ya han denunciado, pues estos tipos no quieren atención médica, piden un pago de hasta 3,500 pesos para no interponer una denuncia. Así que esté muy atento y visualice todos los ángulos, para no caer en manos de estos extorsionadores. Cristóbal Lovato, reportero, Noticieros Televisa. Póngase lista, póngase listo por favor, porque están, vamos, al acecho. La Secretaría Municipal de Movilidad, así como la gerencia del Centro Histórico, trabajaban en un proyecto de pacificación por la Avenida Reforma y para la Avenida Reforma y Juan de Palafox y Mendoza, sin que esto implique la implementación de fotomultas. El objetivo es hacer que se respete la velocidad de 30 kilómetros por hora para cuidar los monumentos históricos, sobre todo si se considera que el 70% de los autos que circulan sobre esta vialidad es para cruzar el centro de la ciudad. Sin dar más detalles, la funcionaria municipal, Berenice Vidal, no descartó la posibilidad de instalar mobiliario físico para hacer que la calle sea segura. No precisamente fotomultas, hay elementos físicos que se pueden colocar sobre las vialidades y que nos permiten reducir velocidades, pero ese de expertiz técnico, yo creo que les puede abundar mucho más la Secretaría de Movilidad. Fíjense bien, esta es la recta Cholula, en hora pico, una de las vialidades más importantes que permite conectar a la ciudad con un enorme número de ciudadanos que están en la zona metropolitana y es que la vialidad a la altura del periférico ecológico genera retrasos muy importantes por la reducción a un solo carril mientras se sustituye la carpeta asfáltica del carril extrema izquierda. Por ello es muy importante que usted lo tome en cuenta, que no se confíe, que salgan un poquito más de tiempo con la intención, por supuesto, de primero, pues llegar, sí, puntual, segundo, de no arriesgarse a percances. También es importante recordar que las obras seguirán su avance conforme se vayan restaurando cada uno de los carriles a lo largo de esta, sí, sin duda, muy importante vialidad. Bueno, y esa es la otra ruta de los peregrinos que cruzan al Gran Valle de México por el llamado Paso de Cortés. Salieron de Cuautlancingo con un único objetivo, visitar a la Virgen de Guadalupe en su día. En familia, emprendieron la caminata por este Paso de Cortés. Pero que no sea toda la travesía sobre la autopista no le resta riesgos. Y es que también esta ruta guadalupana tiene algunos peligros. De aquí a Paso de Cortés, pues es campo, llegando hacia Chalco, ya es un poco de peligro convivir con la vialidad. Realmente a las autoridades hay algunos puntos en los que sí, sí ponen seguridad, pero en otros sí se olvidan un poquito. A lo mejor nadie toma la responsabilidad de los peregrinos porque es un evento muy grande. Por ello caminan en grupo y procuran ser visibles en todo momento, sobre todo en esta carretera que no tiene acotamiento y prácticamente deben caminar sobre la carpeta de rodamiento. Además de la fe, también está el anhelo de revivir momentos de reflexión personal. Para mí representa algo muy importante en familia porque venimos en conjunto y se van platicando anécdotas, se pasa un tiempo que tal vez en casa no tenemos esa comunicación o ese contacto tan intenso como lo tenemos en esta caminata tan larga de tres días. Recuerde que es necesario no alejarse del grupo y si es posible llevar ropa con cintas reflejantes. Aunado a ello, debe mantenerse hidratado y procurar comer haciendo pausas breves para evitar lesiones o enfriamientos. Así, el Paso de Cortés en esta temporada se convierte en una de las rutas más recorridas por los mexicanos. Alejandro Sánchez en cámara, Héctor Rangel, Noticieros Televisa. Todos los peregrinos que se dirigen a la Basílica de la Virgen de Guadalupe en la capital de la República Mexicana deberán estar protegidos por su paso por Puebla, apoyados por su puesto. Es la indicación, es la orden que ha dado el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, quien aseguró que los grupos de fieles católicos poblanos como de otros estados, ahí le van, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, en fin. Todos los que van solos o acompañados, caminando, trotando, en bici o corriendo, pues tienen que ser custodiados, sí, por elementos de seguridad para evitar accidentes en el estado de Puebla. Sin embargo, pues les pidió que practiquen todos los cuidados que todos ya conocemos para evitar nuevos contagios de la pandemia. Cuídense. Cuídense. Usen cubrebocas, mantengan los cuidados necesarios para evitar cualquier tipo de contagio. Cuídense. Pero a un pueblo no se le contradice. Al alma de un pueblo no se le contradice. Hace un año tuvimos condiciones muy complicadas y la gente entendió y todos los creyentes entendieron y se pudo aceptar una condición de un festejo moderado. La violencia sigue, la delincuencia también, este mes particularmente. Mucha atención, por favor. Fíjense en esta historia. A este señor lo asaltaron con éxito, pero estos delincuentes no cumplieron su objetivo de manera total. Cheque. Poco les duró el gusto a los delincuentes. Un cuentaviente que había retirado aproximadamente 800 mil pesos en efectivo de la sucursal bancaria de 16 de septiembre y Boulevard 5 de mayo en la ciudad de Puebla fue atacado con un arma de fuego por dos ladrones y despojado de la fuerte cantidad de dinero. En el auto en el que viajaba la víctima quedaron dos impactos de bala, uno en la parte trasera del piloto y la otra en el parabrisa del lado del copiloto. No obstante, el ciudadano había solicitado acompañamiento bancario por lo que de inmediato los policías municipales respondieron a la agresión y comenzó una persecución que concluyó en el circuito Juan Pablo II entre 2 Sur y 16 de septiembre donde los sujetos fueron asegurados al igual que el dinero en efectivo. Los ladrones fueron trasladados ante el Ministerio Público para las diligencias correspondientes. Por fortuna, no hubo personas lesionadas. Con imágenes de Alfredo Santos, Maribel Espinosa, Noticieros Televisa. Bueno, este miércoles se registró un asalto a cuentaviente. Afortunadamente, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lograron aprender también a los responsables, pero pues esto no habría ocurrido si hubiesen solicitado, claro, el acompañamiento bancario a través del 911 o los números de contacto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el DERI. Los efectivos no preguntan monto, no le van a preguntar datos personales, salvo el nombre de quien lo solicita, o sea, de quien está pidiendo el apoyo, ¿sí? Y usted puede dar evidentemente su nombre, el destino de la, bueno, pues operación, no me refiero a la operación bancaria, sino el destino a dónde va a llegar usted con el dinero que necesita ocupar. Esta operación, claro, que realizan los grupos de reacción operativa contra un asalto, han conseguido inhibir esta modalidad de atracos de manera importante. Es decir, todo esto es para decirle que se cuide y que el acompañamiento bancario funciona. No comunicar a otras personas, cambiar de rutas, en caso de empresas que lo hacen de manera seguida, cambiar de rutas, pero sobre todo eso, el utilizar el acompañamiento bancario, que tengan la confianza de que vamos a proteger su patrimonio. Una movilización por parte de agentes ministeriales y policía estatal se registró en el periférico ecológico a la altura de Cuautlancingo. Y es que fue en este punto donde se logró recuperar un tractocamión con reporte de robo. Para evitar ser detenidos, los delincuentes abandonaron la unidad de carga sobre el acotamiento para posteriormente pues correr, sí, darse la fuga. Fue ahí donde los elementos de la fiscalía resguardaron el trailer, la cerradura de la caja se veía con daños, ya que los zampones la forzaron para poder sustraer la carga. Después de unos minutos, la unidad se puso en resguardo para comenzar con las investigaciones necesarias. Bueno, hoy comenzó con éxito la vacuna de refuerzo para adultos mayores de la zona metropolitana. La próxima semana toca turno. Atención a los mismos adultos mayores y solo que a aquellos que residen en esta capital. será la próxima semana cuando la Secretaría de Salud en coordinación con la Brigada Correcaminos comience la aplicación de la dosis de refuerzo anti-COVID-19 para los adultos mayores de la capital poblana, confirmó el titular de la dependencia José Antonio Martínez García. En ese sentido, el funcionario estatal hizo un llamado a los ciudadanos del municipio de Puebla para que sean respetuosos y no acudan a buscar el biológico a otros puntos de vacunación donde no les corresponde y dejó en claro que por el momento ni los médicos ni los docentes recibirán la vacuna de refuerzo. En los mayores de 60 años existe una entidad que se llama inmunosenesencia. Así como vamos envejeciendo, nuestro sistema inmune también envejece y por eso es la necesidad de poner un inmunopotenciador que en este caso es la vacuna de AstraZeneca. Si en su momento los estudios nos dicen que los que se aplicaron CanSino tienden a disminuir considerablemente su producción de anticuerpos y ya no es suficiente para protegernos, los lineamientos serán ya sea que se les ponga segunda dosis de CanSino o un inmunopotenciador. Por el momento no están contemplados. Incluso Martínez García adelantó que la próxima semana nuevamente pondrán en marcha un centro telefónico para atender a los poblanos con movilidad reducida que no puedan acudir a los puntos de inoculación y si es necesario trazarán una ruta para vacunarlos. Por su parte, el gobernador de Puebla Miguel Barbosa señaló que el decreto para pedir el certificado de vacunación a las personas que pretendan entrar a sitios o establecimientos públicos no ha sido descartado. Antes que nada hay que cuidar a los poblanos. Hay que cuidar a los poblanos. Estoy seguro que cuando se analicen de manera como es por generaciones tercera, cuarta, quinta generación de derechos humanos no sé cuánto lleve van a encontrar que el cuidado a la sociedad es un derecho humano también de todos. Es un derecho humano de todos. No voy a controvertir. Cabe mencionar que por las acciones impulsadas desde la Secretaría de Salud, el titular de la dependencia José Antonio Martínez acudirá a la Ciudad de México para presentar como una experiencia de éxito el modelo que en Puebla se diseñó para el combate de la pandemia. Cabe destacar que en las últimas 24 horas la entidad registró 21 nuevos casos positivos de COVID-19 y cuatro defunciones. Leonardo Porijas Cervantes, Noticieros, Televisa. Bueno, ya le adelantaba, así ha sido la respuesta de quienes buscan justamente la vacuna contra COVID. Comenzó la jornada de vacunación de refuerzo para adultos mayores. Desde este jueves y hasta el sábado 11 se realiza este proceso en el que también se aplica la segunda dosis de menores de 18 años con el biológico Sputnik. Algunos de los adultos de más de 60 años que acudieron para recibir el refuerzo consideran indispensable esta aplicación para prevenir gravedad en el padecimiento que ocasiona el SARS-CoV-2. Tenemos que vacunarnos como protección, la que sea, la que sea, entonces no hay más. Aunque van a poner otra diferente, pero no le hace. Sí, claro, o sea, porque somos susceptibles con problemas de salud, entonces por eso venimos. Esta jornada considera 45 municipios, entre ellos la zona metropolitana de Puebla. Para el caso del Angelópolis, en breve se dará a conocer las fechas y lugares. Es importante que junto con su documentación anterior requerida en las dos primeras dosis, lleve el formato de refuerzo que puede imprimir en la página de la Secretaría de Salud. Estudiantes, padres de familia, docentes y empleados de la Universidad de las Américas Puebla se manifestaron este jueves en inmediaciones de Casa Guayo para, de manera pacífica, pedir el cumplimiento de la orden judicial que establece la devolución del campus. Previamente, el gobernador Miguel Barbosa dijo que cualquier comisión sería recibida en la sede de gobierno estatal. sin embargo, aclaró que se trata de un litigio judicial con juicios civiles, amparos, órdenes de aprehensión, así como, bueno, pues otros elementos. Se debe ser resuelto. Dijo en esas instancias y dejó claro que el campus universitario no está tomado por nadie. ¿Por qué dicen que hay una, una, este, que está, que está la, está tomada la universidad? Ellos tienen el control de las cuentas bancarias, el manejo administrativo, el manejo académico. Si no están en clases es por decisión de ellos. Que quede claro a la, a la comunidad universitaria. Ellos son los que han decidido. No hay ninguna decisión de ninguna autoridad que impida el funcionamiento de la, de la universidad de las Américas. ¿Cómo estás Alma? Buena tarde. Olival, muy buenas tardes. Tiempo del clima, revisamos las condiciones meteorológicas en la zona noroeste del país, en alerta por las heladas y las nevadas. Llega un nuevo sistema frontal, este frente frío número 13, el cual ya se avecina por Baja California y Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Coahuila con posibilidad de caída de agua nieve y se combina con los efectos de este canal de baja presión, esta vaguada que también va combinada con una línea seca y por lo tanto contrastes en los valores. En la zona centro del país regresan las bajas temperaturas, la posibilidad de lluvias, sobre todo para la zona del Golfo de México y para la región del Golfo de Tehuantepec debido a este canal de baja presión. Para la ciudad de Puebla al momento tenemos una temperatura bastante estable, el valor actual está oscilando de los 23 a los 24 grados Celsius. A las 9 de la noche 15 grados con cielo parcialmente nublado y los próximos tres días nos vamos preparando por supuesto para las condiciones meteorológicas contrastantes. Mañanas muy frías de 8 grados para mañana viernes con máxima de 25, el sábado amaneciendo con 8 llegando hasta 26 parcialmente nublado y el domingo mayormente despejado con máxima de 23 y mínima de 8 a 9 grados Celsius. Hay que revisar cómo se encuentran las condiciones meteorológicas de Sierra Norte y Nororiental. Un abrazo fuerte para Zacatlán de las Manzanas mayormente despejado o Auchinango también completamente soleado y al momento 24 grados Celsius en la zona de Tezuitlán máxima de 21 con mínima de 12 a 13 grados. Hacia la región centro de la entidad poblana Atlixco se va hasta los 26 con mínima de 11. Escasa posibilidad de lluvia en San Martín Texmelucan y buenas condiciones meteorológicas en Libres y en Oriental durante la tarde máxima de 21 a 24 pero en las noches abrigarse muy bien de 6 a 8 grados como mínimas. Zona sur de la entidad poblana y Zúcar de Matamoros al momento 31 a Catlán de Osorio máxima de 32 con mínima de 11 y en la zona de Tehuacán y a Jalpan las máximas de 28 a 29 y las mínimas de 10 a 11 grados Celsius. Hasta aquí el clima vamos contigo Iván. Gracias Almita, gracias. Mire, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa aplaudió que dentro del presupuesto los diputados locales hayan aprobado una partida especial de 100 millones de pesos para reparar la plataforma que soporta a la estrella de Puebla y darle mantenimiento al atractivo turístico. En videoconferencia de medios el mandatario estatal nuevamente lamentó que los anteriores gobiernos pues no le hayan dado mantenimiento al observatorio giratorio y hoy adelantó deberán lanzar un proceso licitatorio para que una empresa extranjera repare la rueda ya que no se pueden arriesgar a pues que sí evidentemente cientos, tal vez miles de visitantes que acudan a la misma puedan correr siquiera el mínimo riesgo. Este sábado 11 de diciembre la ciudad de Puebla está vamos, está y estará sin duda de manteles largos. Cumple 34 años de ser declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad de acuerdo con bueno pues esto que otorga la UNESCO fue en el año de 1987 sí, el siglo pasado. Por tanto Puebla pues es una de las 10 ciudades del país y de las 200 en el mundo en tener esta denominación básicamente pues mire tiene que ver mucho la arquitectura la historia la traza de sus calles la riqueza arquitectónica de sus edificios así que para celebrar el Ayuntamiento de Puebla realizará distintos eventos entre ellos una edición de noche de museos presenciales este sábado con la participación de 38 sitios esperando una afluencia de 15 mil visitantes además existe un doble festejo porque este 11 de diciembre también se cumple el segundo aniversario del proceso artesanal de la talavera produciendo en Puebla unas características muy particulares que hoy lo vemos en día con sus palacios con su catedral con sus templos con sus iglesias también su arquitectura civil marcada por todos estos elementos que conservan sus fachadas de cantera de argamasas de talavera como parte del programa manos del mundo en el Vaticano el Papa Francisco pues ahí lo tiene recibió artesanías por parte de Poblanas en compañía de una comitiva bueno pues le debo comentar justamente le debo comentar las artesanas las productoras de artesanías entregaron al Papa una virgen de barro policromado de Izúcar de Matamoros así como artículos bordados de propia mano el Papa Mario Bergoglio agradeció el gesto de las mujeres poblanas a quienes dio su bendición y expresó sus mejores deseos para que sigan adelante con su trabajo artesanal el encuentro se dio luego de la inauguración de un punto de venta en el llamado brazo de Carlo Magno esto es allá claro en la plaza de San Pedro la alegría de la navidad se puede vivir y disfrutar con productos elaborados por las manos mágicas de artesanos poblanos Victoria es originaria de Guayapan Puebla desde hace 50 años elabora textiles de lana hechos y bordados claro a mano y teñidos con plantas de la región es una verdadera joya una prenda inigualable de larga duración por la pandemia la venta de estas prendas bajaron sin embargo no está dispuesta a que este oficio se pierda ellas elaboran bufandas blusas jorongos entre otras piezas que se fabrican en casi tres meses cada una imagínense el valor de este trabajo como parte de este programa que reviva Puebla del 9 al 12 de diciembre se lleva a cabo en el centro expositor la expo navidad con sabor a Puebla en la que podrán encontrar encontraremos pues más de 800 productos de 90 municipios de la entidad nos vamos a nombre del equipo muchas gracias buena tarde buen provecho